Bueno, un balance enormemente positivo, se diría que es la primera vez que un sistema o una modalidad de educación superior llega a Cartagena en unas condiciones tan diferentes y a la mano sobre todo de personas que antes no tenían acceso o posibilidad a crecer académicamente hablando. Por ejemplo, hemos tocado el sector empresarial al que el sistema del folio ha llegado como anillo al dedo y a muchas otras personas como del sector productivo de la ciudad, bancario, industria con y sin chimeneas que, como te digo, a nivel de pregrados habían tenido que truncar sus estudios y ahora pueden reactivarlos tranquila, cómodamente desde una oficina, desde su hogar, desde su casa. Eso en Cartagena realmente, como ustedes lo ofrecen o como lo ofrece el Politécnico, no existía. Y para posgrados, ni se diga, súper bien, una acogida tremenda, más de lo que nos imaginábamos. Ya hoy tenemos más o menos unas 200, 300 personas en pila haciendo preguntas. Unos se han inscrito, otros están por hacerlo, pero sí una muy buena acogida. Los medios de la ciudad, el Periódico Universal, han sido de verdad muy, 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 muy resentivos con nosotros. Nos han brindado todo el apoyo del caso y de verdad nos sentimos contentos. La llegada del polio fue un muy buen momento.